Buenos días, una vez más jóvenes, vamos a darle continuidad a las clases tenemos que seguir en casa, tenemos que seguir guardando la cuarentena tenemos que ser conscientes de la situación, de la pandemia pero sin embargo, una vez más, a través de esta tecnología podemos darle continuidad a las clases que tenemos que avanzar en nuestra materia de introducción a la programación inicialmente vamos a tener una parte teórica conceptual vamos a hacer énfasis a algunos conceptos esto se presenta, por si acaso, no es cierto el tercer punto de la programación o de los fundamentos de programación, es el tercer punto y esto se denomina elementos de programación así como está, ¿de acuerdo? disculpen si hay algunos sesores ortográficos acá a veces no se puede actualizar, obviamente, las tildes o los acentos vamos a continuar sobre eso los elementos de programación voy a hacer énfasis a una expresión a una expresión que ya hemos trabajado, por cierto y esa expresión se denomina el área de la circunferencia nos dice, es igual a lo que es pi por r elevado al cuadrado así, ¿no? entonces, por favor, este es conocido matemáticamente como una expresión alguien podría decir, esta es una fórmula bueno, no hay ningún problema entonces, de cualquier manera esta fórmula ha sido una de las instrucciones en las cuales hemos trabajado y obviamente hemos encontrado el área de una circunferencia dentro de esta expresión pues tenemos varios elementos de programación que ese es el objetivo de esta clase como por ejemplo una de las primeras ya la voy a colocar solo uno por favor, dentro de este punto número 3 a su vez, el primer punto que vamos a ver se denomina constantes ¿no es cierto? ¿qué son las constantes? ¿no es cierto? bueno, recordando matemáticamente una constante alguien podría decir rápidamente es pi, por ejemplo ¿no? ¿por qué? porque pi es igual a 3, 14, 16 ¿no? bueno, sedondeando en esos cuatro dígitos no está mal está muy bien pi es una constante y se denomina constante porque es un valor ¿no es cierto? es un valor que no cambia otro podríamos decir el concepto es valor que no cambia ¿no es cierto? ¿ok? ahora, dentro de lo que es programación dentro de lo que es programación ¿no es cierto? y podemos ver nosotros aquí una expresión esta en la cual tenemos pi perfecto podríamos decir es una constante pero también hay otro valor acá hay un valor numérico entero que es el 2 ¿no? vamos a hacer lo más grande esta pantallita a ver por favor para que se vea mucho mejor ¿no? ahora sí creo entonces decía dentro de esta expresión aquí hay un 2 ¿qué es el 2? también es un valor ¿cierto? entonces yo tengo dentro de lo que es dentro de lo que es esta expresión el 2 que también es un valor y como es un valor ese valor por sí mismo no cambia por lo tanto los valores que no cambian obviamente son constantes constantes ¿no? dentro de la informática podemos decir entonces ¿no es cierto? todos los valores ¿no? como por ejemplo las conocidas como pi como pi y en este caso encontramos un valor literal que es 2 ¿no? si tengo esa expresión son constantes ¿no? en programación son constantes todo valor que está en una expresión sea ese valor numérico no numérico entero real de cualquier tipo son constantes esa es una constante ¿no? ese es un elemento de programación denominado una constante continuando continuando entonces ¿no? vamos a ir a un segundo elemento un segundo elemento voy a colocar un 2 son las denominadas variables variables ¿no? entonces la pregunta ¿no? también matemática ¿qué es una variable? alguien podría decir es aquel que cambia de valor pero no más que eso es en primer lugar un identificador identificador ¿no? un identificador obviamente ¿no es cierto? que puede que puede tomar diferentes valores en este caso en el proceso de ejecución así desde el punto de vista de programación entonces es un identificador que puede tomar diferentes valores en el proceso de ejecución dentro de lo que es la expresión otra vez recordando esta expresión ¿no es cierto? que estoy señalando pues ¿cuáles son las variables? ¿qué variables hay acá? una de las variables que identificamos es AC ¿no es cierto? AC ¿por qué es un identificador? porque la estamos haciendo estamos utilizando las iniciales de de lo que es el área de la circunferencia estamos utilizando la A ¿no es cierto? y estamos utilizando bueno más la podemos marcar con amarillito y la C porque estoy usando un identificador con las iniciales de la área de la circunferencia ¿de acuerdo? entonces desde ese punto de vista es un identificador al igual que tenemos el otro tenemos otra variable dentro de nuestra expresión bueno está con mayúscula pero no importa se trabajan regularmente con minúscula esta R representa el radio ¿no? el radio de la circunferencia entonces tenemos acá decíamos tenemos acá ¿no es cierto? dos se presentan en este caso dos dos variables en esta en esta fórmula que estamos trabajando con el área de la circunferencia hay dos variables uno el AC es el área de la circunferencia otro que es el radio R que representa el radio que también es la inicial de la palabra SA entonces estos elementos lo siento estos elementos en síntesis AC como R por favor debe manejarse más con minúsculas disculpen que si por cuestiones del Word aquí alguna palabra se hace mayúscula pero debe ser las variables identificadas manejadas con minúsculas entonces estas son las variables que se presentan identificadores ahora eso que toman diferentes valores obviamente lo siento si nosotros esta expresión de acá voy a copiarlo lo siento si yo la evalúo y la reemplazo un valor por ejemplo si a R le damos 1 y pi sabemos que es 3, 14, 16 3, 14, 16 y si es que evaluamos esta expresión 1 elevado al cuadrado es 1 1 por 3, 14, 16 por lo tanto AC va a ser igual a 3, 14, 16 ¿no es cierto? entonces en este momento ¿no es cierto? se supone que R toma el valor de 1 y por lo tanto de acuerdo a este valor que toma R1 ¿no es cierto? AC tiene un resultado 3, 14, 16 ¿no es cierto? y si es que cambiamos de valor a R por decir le damos 10 ¿no es cierto? 10 elevado a la 12 es 100 eso va a recoger 100 por este valor va a recoger la comita dos posiciones ¿no es cierto? así entonces si R cambia por ejemplo toma otro valor pero en tiempo de ejecución ¿no es cierto? le daremos 10 a R entonces evaluando 10 elevado a la 2 100 100 por 3 14 16 la comita se desplaza dos posiciones es 314 16 AC toma un valor ¿no es cierto? diferente también entonces en el momento de ejecución cuando hacemos cosas en el programa las variables toman diferentes valores toman diferentes valores por eso se denominan variables otro elemento de programación esperemos que hayamos entendido jóvenes vamos a continuar con este tema el siguiente el siguiente elemento voy a colocarlo tres son los operadores operadores a ver estamos colocando con mayúsculas por lo tanto operadores bueno tengo que apurarme un poco porque sabemos que estamos limitados al tiempo de grabación los operadores ¿qué son los operadores? ¿no es cierto? los operadores son símbolos para comenzar podríamos decir son símbolos símbolos ¿no es cierto? entonces y que bueno y en otros en algunos casos también se presenta que son palabras ¿no es cierto? abreviadas abreviadas ahorita lo encontramos ¿de acuerdo? así abreviadas ¿no es cierto? por lo tanto ¿no es cierto? ¿dónde encontramos nosotros dentro de lo que estamos viendo la expresión? ¿no es cierto? ¿dónde están los operadores? ¿qué operadores encontramos? por ejemplo uno de ellos es el igual podemos ver el igual podemos ver la multiplicación que en este caso es el asterisco podemos ver el exponente ¿no es cierto? y no hay más esos tres operadores estos tres operadores están en esta expresión obviamente no estoy dando el orden de operación simplemente estoy diciendo que esos operadores ¿y qué significa estos operadores? son símbolos en primer lugar son símbolos obviamente símbolo asociado a una operación por ejemplo este símbolo igual quiere decir asignar este símbolo del asterisco quiere decir por multiplicación este símbolo del gozito chino quiere decir elevar a un exponente bueno y así más adelante tendremos algunas palabras algunas palabras como por ejemplo ¿no es cierto? el mod ¿no? ¿qué es el mod? es un operador el mod ¿no es cierto? es una operación que encuentra el residuo ¿no? encuentra el residuo entonces esta palabra esta palabra abreviada podemos decir que viene de módulo también es un operador por lo tanto ¿no es cierto? hay operadores que son palabras abreviadas ¿no? algunas dicen palabras mnemotécnicas entonces tenemos varios operadores ¿no es cierto? y en un trabajo un poco arduo en el siguiente punto vamos a estar viendo los operadores en síntesis ¿no es cierto? los operadores son símbolos que están presentes en expresiones ¿no es cierto? y estos también no solamente pueden ser símbolos sino palabras abreviadas como el mod el div ¿no es cierto? y hay algunas otras más como el and el or el sor etc ¿no? entonces jóvenes podemos encontrar acá una serie de elementos dentro de lo que es la programación en síntesis en esta primera parte ¿no es cierto? podemos decir que los elementos de programación que acabamos de ver por el momento son tres uno constantes ¿no? que son valores que no cambian ¿no? variables ¿no? son identificadores que pueden tomar diferentes valores en tiempo de ejecución operadores que son símbolos o son palabras abreviadas los cuales están estos símbolos y o estas palabras asociadas a lo que es una operación bien entonces creo que por el tiempo le vamos a parar acá para comenzar el siguiente punto el siguiente punto que va a ser exclusivamente de operadores ¿no? 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 ¿no?